Se acerca el 8M y queremos darte algunas recomendaciones por si quieres asistir a la marcha. Pese a que los medios de comunicación masivos se han empeñado en mostrar la acción directa como la única característica de las marchas del 8M, no todo es así. También hay consignas, baile y música, y todas las acciones forman parte de la rabia que expresa nuestra inconformidad frente a las violencias estructurales contra las mujeres. Primero, si decides ir sola, puedes unirte a algún contingente que te parezca seguro y en el que te sientas acompañado. Hay contingentes, es decir, un grupo de personas que deciden marchar juntos, que son separatistas, transexcluyentes o transincluyentes, incluso hay quienes van con infancias, de preferencia y por seguridad no marche sola. Pide a alguien de tu entera confianza que te monitoree durante el recorrido, compártela tu ubicación y comunícate con ella cada que puedas. Considera que muchas veces se pierde la señal del celular, por lo que previamente debes planificar lo que harás y que esta persona lo sepa. También ella puede seguir la marcha a través de redes sociales y estar al tanto de cuando suceda algo relevante o cuando termine. Algunas colectivas recomiendan que en el antebrazo anotes con un plumón indeleble tu nombre, un teléfono de emergencia y tipo de sangre. Si vas acompañada en contingente o con amigas, establezcan puntos de encuentro por si en algún momento se dispersan y se pierden entre sí. Ocupar el espacio, caminar y gritar no es ningún delito, así que no te pueden detener por hacerlo. Solo podrían si cometes algún acto que sancionen las leyes. De preferencia lleva ropa cómoda, de algodón porque es menos flamable que el sintético, tenis que te permitan estar cómoda y correr de ser necesario, mochila pequeña, agua para hidratarte, bloqueador, celular cargado y si tienes la posibilidad de llevar una pila portátil no la olvides. Una vez que termine la marcha y decidas moverte hacia otro lugar, procura hacerlo acompañada. Algunas colectivas recomiendan que te quites los elementos que te identifiquen como parte de la protesta. Si este año decidiste no marchar o si aún no te animas a hacerlo, recuerda que hay muchas formas para mostrar tu lucha y resistencia. No te angusties, hacerlo no te hace más o menos valiosa y la defensa de los derechos de las mujeres se da todos los días.